hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a este su humilde canal aquí rocibel saludándoles nuevamente y dándoles la bienvenida tanto a los que ya están en el canal y a los nuevos que van llegando bienvenidos a esta su casita y bueno ahora lo que yo estoy haciendo es como ustedes pueden ver tengo este cabecero de madera que me encontré en la tienda de segunda mano tan solo por 20 dólares y bueno yo dije me lo voy a llevar porque de verdad mi cama lo está necesitando ya que mi cama no tenía un cabecero y yo aproveché para traerme este ahora lo que yo estoy haciendo es que voy a lijar toda la madera con este lijador porque la madera como ya está usada la la cama tiene varias imperfecciones y también algunos golpecitos entonces el lijador este ayuda para quitarle todas las las imperfecciones que tiene este es el lijador que yo estoy utilizando y bueno esta es una buena idea de darle vida nuevamente aquello que ya a otros no les no les sirve verdad y ahora yo voy a limpiar toda la madera con vinagre blanco y un poquito de windex eso es lo que hay en la botella que yo estoy limpiando ahora mismo y con esta toalla yo voy a limpiar todo todo el polvito que salió cuando estaba lijando como pueden ver la cama tiene un diseño y bien bonito y ya van a ver cómo va quedando y bueno la madera también tenía unos unos hoyitos en la parte de abajo y mi esposo lo que está haciendo es que la está cubriendo con esta pasta de silicona alex plus y eso ayuda para que tape los agujeritos ya que yo solamente lo iba a rimar a la pared y no necesitaba colgarlo esta es la pintura que yo estoy utilizando para pintar el cabecero como pueden ver y ahí está mi esposito ayudándome ya que él es bien colaborador conmigo y me dijo yo te voy a ayudar bueno le digo yo pues bienvenidos sean tus manitos y ayúdame acá también por favor así que ahí está mi esposito ayudándome a pintar todo lo que está haciendo con la brocha es que las partecitas donde está más profundo que tiene el diseño en la madera lo está haciendo con una brocha como pueden ver ahí va por toda la orilla y 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 ahí como pueden ver ahí sigue mi esposo esté dándole una capa muy muy delgadita para para que seque más rápido y también así para que la pintura no quede con gotita ahí están viendo y bueno como yo vivo en el tercer piso arriba yo aquí estamos en el balcón y ahí pueden ver que los chiquitines andan corriendo para arriba y para abajo y así es que por esa razón salen en el en el vídeo porque yo estoy en el piso 3 arriba y ahí sigue mi esposo pintando las todas esas 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 varitas no sé cómo decirle pero que son bien bonitas porque tienen un diseño así bien bonito aquí ya está pintado ya con con la primer pasada como pueden ver no no agarró muy bien la pintura porque quedó bien delgada pero ya con la otra este capa de pintura va a quedar mucho mucho mejor pues ahí está con el con el rolo mi esposo para para que ya no fueran quedando las marcas de la brocha en esa parte que era más grande si ustedes tienen un rolo más pequeño también este pueden utilizarlo nosotros estamos utilizando este grande porque este era el que teníamos en casa y bueno lo lo estamos aprovechando esta es la segunda capa de pintura y déjenme decirles que en realidad no necesito dos capas de pintura sino tres capas de pintura fueron las que le dimos y así ya quedó el cabecero ya ahí pueden ver las imágenes como quedó ya este ya colgado donde yo lo quería y bueno gracias por quedarse a ver hasta esta parte del vídeo y suscríbanse ahí